Mi padre me llevó obligado a trabajar al destacamento de inteligencia, a realizar tareas de destrucción de documentos. Y accesorio a eso, en cuatro oportunidades tuve que salir a cuidar coches operativos, mientras se realizaban los operativos y estaban los coches en marcha, yo tenía que cuidarlos, armado, siempre armado. Y en cuatro oportunidades también fui llevado a La Perla, y en dos al campo de la Ribera. En la audiencia 237 del megajuicio La Perla, declaró Luis Alberto Quijano, hoy de 54 años. Hace 40, cuando él solo era un adolescente de 14 años, su padre, el represor Luis Alberto Cayetano Quijano, lo obligó a ser parte de aquel horror que en diferentes hechos permanece en su memoria. Una persona a la cual le dispararon en la cabeza, le disparó a mi padre, a pocos metros de donde yo estaba. Eso me impactó porque no se me borró nunca más, ¿no es cierto? ¿Qué te dijo en ese momento? No, no se me dijo nada, se me llevó como un número más en un auto, se secuestró a una persona, lo sacaron de la comisaría décima, y lo llevaron hasta la difunta Correa, que está ahí cerca del tropezón, y lo mató. Era un hombre que había matado a un suboficial de General Mería. ¿Vos también escuchaste, o por lo menos a través de grabaciones, gente siendo torturada? Sí, sí. Lo que pasa es que no pude declarar mucho porque no podía nombrar ni siquiera a mi padre, o sea, no podía decir ni siquiera la palabra a mi padre, porque lo tenía prohibido y era... Pero todo converge en él. El testigo pudo dar cuenta de muchos represores, sus nombres y características, ya que los conocía muy de cerca, excepto de su padre, fallecido el 2 de mayo pasado. Esto porque hoy se considera víctima de su progenitor, a quien había denunciado, y no podía declarar en calidad de tal. Por sus denuncias, sufrió amenazas y ataques concretos. Mirando hacia el pasado, recordó también su paso por el colegio de Anfunes, de donde dijo, no fui expulsado porque era hijo de militares. Yo tenía muchos problemas de conducta, indudablemente, porque hoy me doy cuenta que eran problemas de conducta ocasionados, sobre todo en el año 77 a posterior, ya cuando ya dejé el destacamento, eran problemas de conducta ocasionados justamente por todo lo que había vivido, indudablemente. O sea, porque no era niño, no era adolescente, tampoco era adulto, pero se me trató como adulto, hice cosas de adulto. Yo creo que fue una, digamos, la gente que participó en los operativos, lo que se llamaba la OP3, el grupo de tareas, era gente sádica, que pudo expandir en ese momento todo el sadismo que tenían encima.